Y sí, definitivamente que el cambio es radical, pero tenemos todo lo que usted quiere saber sobre sus estrellas favoritas. Comience, por favor, Erika. Comenzamos. Y es que resulta ser que la modelo mexicana Tania Ruiz posó en exclusiva para Caras México para la edición de marzo, donde habla por primera vez de Enrique Peña Nieto. Además de las fotos, la revista sacará en su próxima edición lo que la modelo le comentó sobre Enrique Peña Nieto y entre otras cosas, dice, me hace reír mucho y es de lo más respetuoso del mundo, con lo que muchos están diciendo que por fin está refiriéndose a esa supuesta relación. Bueno, por otro lado, mejor... Camemos de tema. Mira, por otro lado, el actor Sergio Goyri llama India despectivamente a Yalix Aparicio en medio de una conversación entre amigos. En el video se le ve a él y a otros actores comentando que no pueden entender cómo la academia la pudo nominar a los Oscar por su actuación en la película Roma. Este es el video que desató esa tormenta. que metan a nominar a una c***a que dice... Sí, señora. No, 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 no. No, señora. Sí, señora. No, señora. Y que la metan a una terna, a la mejor a tenis, a los... A mí me parece exagerado. No lo vayas a publicar porque se le viene a ser robado. Yo creo que están para premios, pero no para mejor actriz. Perdóname, pero no es cosa. No mejor actriz. A los cháveres. Revelación. No, por el amor de la... O sea, ni ella ni Marina. Qué horror. La verdad es que qué lamentable ese tipo de comentarios. En lugar de sentirnos orgullosos por nuestra gente. Bueno, al enterarse, la Lipsa le contestó. Y me encanta cómo lo hizo a través de sus publicistas. Dijo, yo estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de sus palabras. Por su parte, Sergio Goyri aprovechó los medios que lo esperaban en un teatro de México para dar la cara. Escuchemos. Una disculpa pública. Todo esto se ha hecho un alboroto bárbaro porque es parte de una publicidad y parte de todo el movimiento que se ha hecho por la película y está bien, ¿no? Yo la regué, lo asumo, lo enfrento y por eso estoy pidiendo una disculpa pública a ella principalmente y a la gente que se sintió agredida. Esto me ha dejado una... Una lección. Una lección que es tener mucho cuidado con no usar palabras disonantes y menos con una dama y la segunda, vigilar muy bien que no haya nadie a mi alrededor grabando. Pero es que lo del vigilar muy bien es que simplemente esos comentarios no tendrían que existir, no es que en privado y en público. Bueno, errar es de humanos y lo importante es que se está disculpando pública. Está bien, está bien. Tú tenés mejor corazón que yo, claramente. Por otro lado, la policía de Chicago ha decidido interrogar al actor Jussie Smollett en referencia al ataque que según él sufrió hace dos semanas. Por ahora, Smollett no está considerado por las autoridades ni como víctima ni como sospechoso después que fueron interrogados los dos hermanos nigerianos, los cuales, sin lugar a duda, son las dos personas que aparecen en el video de seguridad en las escenas del evento. Se ha abierto una investigación para corroborar si hubo realmente conexión entre Smollett y los nigerianos en caso de que se compruebe que el actor orquestó el ataque, podría ser arrestado como sospechoso bajo los cargos de delito grave por presentar un informe policial falso, conducta desordenada y simular un ataque de odio. Y la verdad es que esta situación es muy lamentable, sea cual sea la verdad. Bueno, y golpiza histórica la que se armó en pleno concierto del grupo Codiciado en Tijuana. Volaron las sillas, las botellas y los puñetazos alrededor de las 3 de la mañana. Bueno, tal y como se ve en el video difundido en las redes sociales. Caramba, qué locura esto. Dios mío. Al parecer el calor y unas copas de más fueron detonantes de esta pelea justo cuando la agrupación ya había terminado su show. Quienes después aclararon que ellos no fueron los culpables de esta golpiza y que intentaron detener la mega trifulca. También ellos confirmaron que nadie resultó herido de gravedad, aunque parezca increíble a juzgar por el video de esta pelea que fue gigantesca y versiones aseguran que nadie fue arrestado. ¿Cómo es eso? Yo estoy asombrada del video. O sea, volaba todo por todos lados. Qué estrés me dio solo de verlo. Qué estrés estar ahí. Ok, miren, imperdible las reacciones de Laura Zapata y Carmen Salinas al comentario de Sergio Goyri contra Yalitza París y las tenemos aquí en Un Nuevo Día más adelante. Así que tienen que estar bien pendientes, pero por ahora vamos a una pequeña pausa con Marta y Frederic, pero antes, chicos, cuéntenme de esa acción deportiva. Quiero decirte que disfrutes mientras más mal hablen de ti, mamacita. La Laura Zapata la llamó... ¡Ay, ya está!